¿Qué recita? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un teclado en especial y este es el teclado Logitech G213. Primero que nada gente, les quería recordar que en estos días estaré haciendo un video hablando de un teclado mecánico gamer que estaremos sorteando mi amigo Vlad Jaramillo y yo. Atentos a los próximos videos para que sepan qué es lo que necesitas para participar y poder llevarte este teclado a tu casa. Volviendo al tema del teclado Logitech, ustedes se preguntarán ¿Por qué este teclado en específico? Bueno, porque es uno de los teclados híbridos de la marca Logitech. Y ustedes dirán ¿Cómo? Bueno, pues supuestamente en Logitech este teclado tiene lo mejor de los teclados de membrana junto con lo mejor de los teclados mecánicos, principalmente las teclas del mismo. Este tipo de teclas en los teclados Logitech tienen un nombre en específico y se les conoce como teclas G-Mech-Dome, de lo cual hablaremos ahorita. Las teclas Mech-Dome de Logitech son unas teclas las cuales como dijimos anteriormente tienen las cosas buenas de los dos tipos de teclados, tanto mecánicos como de membrana. De hecho Logitech los compara con las teclas Cherry MX Brown, las cuales son famosas entre los teclados mecánicos. De hecho aquí también les voy a dejar una tabla de comparación donde menciona que son exactamente iguales las especificaciones de las teclas Mech-Dome y las Cherry MX Brown. Uno de los puntos a favor de este teclado es que como no es un teclado mecánico a pesar de tener las teclas y la sensación con ellas mismas y tener una capacidad de respuesta buena y también presentar resistencia a salpicaduras de hasta 60ml el precio es muy accesible para todas las características del mismo y tomando en cuenta la marca tan reconocida que es Logitech. El hecho de presentar resistencia a salpicaduras de hasta 60ml lo hace muy atractivo a cualquier persona que termine comiendo o tomando algún líquido al momento de estar jugando en su PC o al momento de estar haciendo alguna actividad en su PC. Sabemos que no es lo recomendable pero también sabemos que hay mucha gente que lo hace. También algo que tomar en cuenta en este teclado es que tiene el soporte para poder usarlo mediante Logitech GHV que es el programa que se usa en los periféricos Logitech que te permite personalizar todas y cada una de tus teclas con diferentes tipos de iluminación, diferentes tipos de colores y más cosas. Las teclas multimedia que se tienen también son de mi agrado. Yo en especial en mi G910 que también es de Logitech las uso demasiado ya que cuando estás escuchando música y quieres parar porque va a empezar la partida o quieres tener toda la concentración en el juego tienes que ponerle pausa y a veces no nos da tiempo de hacer Alt-Tap para poder ponerle pausa al videojuego o poder ponerle pausa a la música. Vamos a estar probando el teclado en un juego como Apex en el cual siempre estamos usando las teclas las cuales necesitamos una respuesta inmediata para todas las gunfights que se hacen en el juego y también vamos a estar mostrando lo que es el software que usa el teclado para que vean los diferentes tipos de iluminación, los diferentes tipos de colores y también los diferentes tipos de formas en las que puedes programar este teclado Gamer Loitech. Después de esto vamos a estar diciendo los pros y los contras del teclado y vamos a hablar respecto ya de lleno al teclado que vamos a estar sorteando próximamente. y vamos a ver 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 ahora hablando en si del programa Logitech GHV la verdad a mi me parece un programa impresionante es un programa en el que puedes estar moviendo y modificando los colores y la forma en la que quieras que funcionen los colores de tu teclado como saben para mi este es un programa muy importante ya que todos mis periféricos son Logitech tengo de mouse el Logitech G502 y de teclado tengo el Logitech G910 este teclado si es mecánico muy parecido al G213 pero este si es teclado mecánico ahora tomando en cuenta todo lo que estamos hablando de esto teclado y tomando en cuenta todas las configuraciones que podemos hacer aquí como están viendo de respiración, de poner unos colores de otros, de cambiarle lo que es el color de la respiración bla 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 la verdad a mi me gusta mucho tener muchas variaciones por decir también podemos hacer lo que estamos viendo ahorita poner ciertas teclas de un color, ciertas teclas de otro color, otras teclas de otro color y hacer ya las combinaciones como tu quieras realmente ahora hablando en si del teclado tengo que tomar o tengo que decir mucho que la verdad para mi se me hizo un teclado impresionante tomando en cuenta el precio en el que ronda siendo de la marca de Logitech es algo muy bueno la calidad que te dan pero también hay que tomar algo en cuenta que si puede ser que tenga lo mejor de los teclados mecánicos y lo mejor del teclado de membrana pero al final de cuentas sigue siendo un teclado meca membrana en si no es ni tanto de uno ni tanto de otro y eso en ocasiones nos puede afectar realmente yo he dicho que los teclados mecánicos es algo impresionante yo estoy enamorado de mi teclado mecánico y de varios teclados mecánicos que he probado de algunas diferentes marcas ya sea como Razer ya sea como cualquier otra marca de las famosas que están ahí y la verdad una de las marcas que quisiera probar ya serían los HyperX que esos creo que si he probado un teclado pero no lo probé tanto o no lo probé tan bien como hubiera querido pero retomando el tema del G213 la verdad también se me hace un teclado que quiero suponer que cumple con las especificaciones o con las características que quisiera una persona que quiere un teclado que pueda usar para hacer sus tareas, para hacer sus trabajos, para hacer todo ese tipo de cosas y no estar como que hartándose o no tener ese click molesto tal vez que puede ser para algunas personas y en algunas ocasiones para los que tienen teclado mecánico el cliqueo de las teclas que en ocasiones como es mucho ruido puede que te llegue a molestar en un momento de silencio y también por lo mismo digo es un teclado que es muy silencioso entonces realmente creo que les digo el teclado G213 de recomendarlo si lo recomiendo no es como que te voy a decir sabes que no lo compres no lo uses no realmente a mi se me hace un teclado que si vale la pena mas para les digo personas con ciertas características especificas son las personas que realmente les gustaría tener este teclado no tanto para la gente que sea solamente para el mundo gaming o no tanto para la gente que sea solamente para lo que es hacer tareas o cositas así saben o sea tiene que ser un poco combinación de las dos y puede ser que este teclado sea perfecto para ti realmente en cuestión de la iluminación RGB la iluminación RGB está muy bien las teclas multimedia están excelentes todo 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 en sí está excelente pero les digo este teclado en sí si tú buscas un mecánico o tú buscas un teclado gamer tal vez no es para ti entonces hay que tomar en cuenta eso porque también hay que tomar en cuenta que hay ciertas personas personas que quisieran es que quiero un teclado mecánico quiero esto quiero lo otro pero con ciertas especificaciones puede que este teclado sea para ellos entonces no hay que dejarlo afuera o no hay que no tomarlo en cuenta a la hora de querer comprar algún periférico económico de buena marca y que cumpla con las funciones que tú quieras así es como yo lo puedo decir en cuestión de pros y contras contras creenme que no le vi ninguna contra lo sentí súper bien las teclas les digo las sentí súper bien las teclas multimedia todo estuvo excelente entonces gente sin nada más que decir hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy ya saben gente que próximamente vamos a estar diciendo todo respecto al sorteo del teclado mecánico para que estén al tanto y aprovechen la oportunidad de ganarse un teclado mecánico gamer gente muchísimas gracias a todos por ver ese video ya sabes no olvides suscribirte dejar tu like y activar la campanita y nos vemos hasta la próxima et sale y a e a a a a a a a Gracias por ver el video.